Bueno, 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 pues aquí mis compañeros me han juzgado y me han echado de este grupo porque, bueno, yo tengo proyectos en mi mente, posiblemente haga canciones yo solo, pero bueno, como son medio parados y no controlan lo de introducir sus canciones, aquí estoy yo, porque yo no me río, yo controlo bastante bien eso y bueno, pues ahí os va su canción, venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.